Con el paso de los años, los videojuegos han cambiado para bien y para mal. Gozamos de experiencias cada vez más inmersivas, pero también sufrimos con aspectos que antaño no se veían posibles, como la obligatoriedad de estar conectados a la red, incluso para los single player. Por suerte para la comunidad, todavía esta opción no es mayoritaria. Dedicamos este reportaje a recopilar juegos recomendados para jugar en el PC que no necesitan internet. Desconecta el cable sin miedo. Diablo 3 ha sido uno de los primeros juegos de rol de ratón que nos ha obligado, entre polémicas, a mantenernos conectados a la red. Por suerte, todavía hay opciones válidas para explorar mazmorras desde la vista aérea sin tener que estar enganchados a internet. Torchlight es una de ellas, su historia se disfruta sin conexión y sin problemas. Titan Quest Anniversary Edition es otra aventura rolera de ratón de vieja escuela que nos proporcionará decenas de horas de juego sin tener que estar conectados a la red. Es largo, divertido, variado y complejo. Además, acaba de recibir una nueva expansión, Ragnarok, que añade todavía más contenido. No podía faltar en este frente rolero tradicional una recomendación dentro del catálogo de Blizzard. A falta de Diablo 3, que requiere conexión permanente, nos quedamos con Diablo 2, que para muchos es una de las mejores entregas de la licencia. Larian Studios también nos pone sobre la mesa una de esas propuestas incuestionables dentro del rol, Divinity Original Scene, que está disponible para PC. Es una de las últimas revelaciones que hemos podido disfrutar en el género. Tiempo para recordar un clásico de la estrategia. Llega la hora de retomar nuestras partidas históricas en Age of Empires 2 con su edición HD. Versión que está disponible a través de diferentes plataformas y cuya campaña podemos disfrutar sin tener acceso a la red, a lo que debemos sumar la opción de juego en LAN, tan olvidado en estos últimos años. En el universo estratégico también nos vamos a recomendar otro clásico de aquella generación, Starcraft. Los combates entre Terran, Zerg y Protoss siguen muy frescos, tanto en su versión original como en la remasterización, pero es en el clásico donde podemos jugar sin problemas desconectados de la red. Todo sea por celebrar unas buenas batallas en este universo futurista. ¿Quieres un juego de rol que te proporcione horas hasta la extenuación? La respuesta es fácil, The Elder Scrolls V Skyrim. El clásico de Bethesda es ideal para exprimir nuestro ordenador cuando no tengamos internet. Lo podemos encontrar a precio competitivo y la cantidad de contenidos es espectacular. Hablando de rol, es inevitable que recomendemos The Witcher 2 Assassins of Kings de CD Projekt. Con los años se ha convertido en una aventura que todavía sorprende en lo visual, en un mundo plagado de momentos para recordar. El estudio polaco, como siempre, apuesta por eliminar barreras de RM en sus juegos. Otro clásico de Bethesda es Fallout 3, que llegó a las tiendas para revitalizar la franquicia. Buscaremos a nuestro padre perdido mientras recorremos el yermo y conocemos a sus habitantes. Entonces, sobrevive como puedas en este RPG. Las decisiones que tomes tendrán implicaciones sobre su universo. ¿Buscas rol clásico en un universo diferente? Vampire The Masquerade puede ofrecerte todo eso y más. Es un juego con años a la espalda, pero que sigue sorprendiendo siempre que mantengamos la visión nostálgica. Viaja por Los Ángeles acompañado de criaturas de la noche para sobrevivir a la oscuridad. Nos vamos ahora con una recomendación de rol japonés propia de Square Enix, que se puede jugar offline, Final Fantasy XII de Zodiac Age. Después de su instalación se puede ejecutar en modo desconectado. Bienvenidos a la muerte, bienvenidos a Dark Souls. La versión de PC del juego de From Software se puede jugar sin acceso a la red, pero esta decisión implica que nos perdamos partes como las invasiones o el cooperativo, como se suele decir, no se puede tener todo en esta vida. Grand Theft Auto San Andreas te ofrece la mejor cara de la licencia sin necesidad de internet, algo de agradecer en esta época de GTA Online. Es un clásico que nunca falla, es como el vino que llevas a las fiestas y aciertas en cualquier ocasión. La saga Assassin's Creed cuenta con altos y bajos en su trayectoria. Nuestra recomendación para jugar sin conexión a internet va sobre seguro, Assassin's Creed II. Para muchos, el mejor episodio de la licencia de Ubisoft, así que no está de más que le echéis un vistazo a la historia. Tiempo para recordar un no tan clásico de Arkham Studios, el primer Dishonored. La aventura de Corvo Atano nos recordará a viejas glorias de la primera persona por sus inspiraciones y cuenta con suficiente personalidad como para cautivarnos. Por menos de 10 euros tenéis disponible uno de los mejores juegos de bandas criminales clásicas que se ha desarrollado jamás, Mafia. El título de 2K Games sigue estando entre los preferidos de los amantes de esta licencia por lo ambiciosa que fuera propuesta en su momento y también por la falta de acierto de las entregas posteriores. Es la aventura científica más conocida de la historia de los videojuegos, Half-Life. La primera entrega de la serie sigue viva nuestros corazones a la espera de ese tercer episodio que nunca llega. Una aventura impresionante con un toque narrativo que abruma. Para los amantes de los buenos puzles traemos una aventura creada por el padre de Braid, The Witness. Es un reto exigente para las mentes pensantes, un título con una duración moderada que puede exprimir tu cabeza al máximo. De experiencias relajadas va también nuestra siguiente recomendación. El simulador de vida rural Stardew Valley, título capaz de ofrecer decenas y decenas de horas mientras cultivamos el campo, cuidamos de los animales y comerciamos con las materias primas. En el terreno de la simulación viajamos hasta el espacio exterior para explorar galaxias desconocidas con Faster Than Light. Una interesante propuesta futurista roguelike que nos invita a gestionar nuestra nave y su tripulación para recorrer todo tipo de entornos inexplorados. Lara Croft reinventó sus orígenes con el lanzamiento de Tomb Raider, que llegó a PC con una versión técnicamente superior a las de PS3 y Xbox 360. El juego de Crystal Dynamics es una de las mejores aventuras de su especie. Con el permiso de la secuela, puedes visitar esta isla misteriosa con el ordenador sin conexión a internet y el modo desconectado activo. Ahora que se aproxima una nueva entrega de la serie Metro, es el mejor momento para recordar los orígenes de la serie con Metro 2033, un juego post-apocalíptico en el que la supervivencia es un factor determinante. Viaja hasta los infiernos llenos de demonios con la segunda parte de Doom, que está disponible en Steam a precio reducido para los nostálgicos de la serie de ID Software. Con su último episodio ha hecho las delicias de los jugadores de consolas y PC, así que es un buen momento para recordar los orígenes de la serie paseando por estos pasillos infernales. Las carreras más agresivas y enfangadas en el género de la conducción las pone sobre la mesa la serie Dirt de Codemasters. Su cuarto episodio es nuestra recomendación para jugar sin acceso a internet. Divertido, dinámico y con contenidos exigentes para los amantes de las carreras entre la simulación y el arcade. ¿Crees que tienes lo que hay que tener para matar? La saga Far Cry acostumbra a brindarnos mundos abiertos de gran calibre con personajes antagonistas de personalidad. Far Cry 3 abrió la veda de la mano de Buzz Montenegro, enemigo público del jugador al que nos enfrentamos en un escenario enorme, bello y con contenidos para aburrir. ¿Quieres hacer un viaje intergaláctico en los mundos de Star Wars con piezas de LEGO? La mejor opción es LEGO Star Wars The Complete Saga, el que posiblemente es uno de los títulos de la licencia de piezas más queridos por sus seguidores. Más de 100 personajes, un montón de puzles que resolver y niveles por recorrer visitando las tierras ideadas por George Lucas. Minecraft es un clásico básico de todas las listas de recomendaciones porque es el juego ideal para todo tipo de públicos, especialmente para los pequeños de la casa. La obra de Mojang funciona en prácticamente cualquier tipo de ordenador independientemente de las condiciones de nuestra conexión a Internet. La obra de Mojang